Los accidentes de tránsito son el pan diario en nuestro país. Una de las principales causas es que muchos automovilistas irrespetan los límites de velocidad. Estamos presenciando esta importante donación. Para detectar este tipo de conductores, el Fondo Nacional de Atención a Víctimas donó a la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil un total de 22 pistolas láser. Para fortalecer los controles de medición de velocidad que se realizan a nivel nacional a fin de reducir las cifras de víctimas por esta causa. La donación hecha por el FONAT además incluye drones. Las pistolas láser permiten detectar si el conductor maneja a excesiva velocidad y de ser así se les aplicará una multa grave. En el ámbito de tránsito hará uso de drones con incorporación de GPS, los cuales estarán utilizándose en los principales corredores de ingreso al área metropolitana de San Salvador. El artículo 145 de la Ley de Transporte de Tránsito y Seguridad Vial establece que en las ciudades o zonas pobladas la velocidad para los vehículos y motocicletas es de 50 kilómetros por hora y en carreteras hasta 90 kilómetros, mientras que para camiones y buses la velocidad en carretera es de 70 kilómetros por hora. Para Carasucia Noticias, Enrique López.